Volvemos en vivo a Palacio de Gobierno. Josefina, ya comienza entonces la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete que va a presidir René Cornejo Díaz. Vemos justamente la balaustrada del Salón Dorado ya al exministro de Vivienda, a René Cornejo, quien va a juramentar como nuevo jefe del gabinete ministerial. Él se encuentra acompañado por los demás integrantes de este gabinete. Vemos a la canciller de Arribas, al ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, al ministro del Interior, Walter Alván, y a los nuevos integrantes también de este gabinete. Se espera solo la presencia del presidente de la República, Ollantumala, quien va a juramentar a los nuevos ministros. Se encuentran presentes, también invitados, el presidente del Congreso, y por supuesto los familiares de los nuevos integrantes del gabinete. Como ya se ha mencionado, René Cornejo es el quinto presidente del Consejo de Ministros desde que comenzó el gobierno. Él asumió además el Ministerio de Vivienda desde inicios de la actual administración. Ahora, asumirá el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Vemos en la parte baja de esta balaustrada a Gladys Tribeño, a Nancy Laos, a Mónica Rubio, quienes van a dejar el cargo que asumían hasta el día de hoy el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el caso de Mónica Rubio, el Ministerio de la Producción en el caso de Gladys Tribeño, el Ministerio de Trabajo en el caso de Nancy Laos. Ellas dejan los ministerios, y se va a conocer en unos minutos más, los nombres de las personas que asumen estas carteras. Gracias por ver el video. Todos ellos se encuentran con el Fajín Ministerial minutos antes de la juramentación. En el caso del Ministerio de la Producción, José Fina, le podemos comentar que va a sonar en el cargo Piero Gessy Solís, en el de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, en el Ministerio de Vivienda y Construcción, José Gallardo Q. en el Ministerio de Trabajo, Ana Jara. Señoras y señores, buenas noches, buenas noches. Palacio de Gobierno, les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del nuevo gabinete de ministros de Estado. Seguidamente se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas de la 053 a la 070-2014-PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado. Y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resoluciones supremas de la número 053-2014-PCM a la 070-2014-PCM. Lima, 24 de febrero de 2014. Vistas las renuncias que a los cargos de ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministro de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señora Eda Adriana Rivas Franchini, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, en el despacho de Defensa. Señor Luis Miguel Castilla Rubio, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Walter Jorge Albán Peralta, en el despacho de Interior. Señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Jaime Saavedra Chandudí, en el despacho de Educación. Señora Midori Musme Cristina Dejavich Rospigliosi, en el despacho de Salud. Señor Milton Martín Fongese, en el despacho de Agricultura y Riego. Señora Teresa Nancy Laos Cáceres, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señora Gladys Mónica Triveño Chan Han, en el despacho de la Producción. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Jorge Humberto Merino Tafur, en el despacho de Energía y Minas. Señora... Señor, perdón, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor René Gelber Cornejo Díaz, en el despacho de Vivienda y Construcción y Sanimiento. Señora Ana Etel del Rosario Jara Velázquez, en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otárola, en el despacho del Ambiente. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, en el despacho de Cultura. Señora Mónica Janet Rubio García, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. A quienes se les agradece por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica, César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se hará lectura a la Resolución Suprema 052-2014-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor César Villanueva Arevalo al cargo del Presidente del Consejo de Ministros. Y se hará las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema número 052-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la renuncia que al cargo de Presidente del Consejo de Ministros formula el señor César Villanueva Arevalo. Y, estando al acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Presidente del Consejo de Ministros formula el señor César Villanueva Arevalo, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Seguidamente, se hará lectura a la Resolución Suprema 071-2014-PCM, mediante la cual se nombra al señor René Gelbert Cornejo Díaz en el cargo del Presidente del Consejo de Ministros, luego de lo cual el señor Presidente de la República tomará el juramento de estilo. Resolución Suprema número 071-2014-PCM, Lima, 24 de febrero, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar como Presidente del Consejo de Ministros al señor René Gelbert Cornejo Díaz. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Bien, se ha dado lectura al nombramiento de René Cornejo Díaz como Presidente del Consejo de Ministros. Se va a proceder a la juramentación. Señor René Cornejo Díaz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que la patria os preme y si no, que ella os lo demande. Bien, René Cornejo Díaz es ingeniero de la Cádiz por electricista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1985. Es masíster en administración por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, ESAM. Acto seguido, se hará lectura a las resoluciones supremas de la 072 a la 089-2014-PCM, mediante las cuales se nombra a los nuevos ministros de Estado. Luego de cada cual, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 072-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores a la señora Eda Adriana Rivas Franchini. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Eda Rivas Franchini, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema, número 073-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014, vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica, René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Pedro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío, sí juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema número 074-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Economía al señor Luis Miguel Castilla Rubio. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica, René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Miguel Castilla Rubio, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, sino que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema número 075-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014, vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Walter Jorge Albán Peralta. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Walter Albán Peralta, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema número 076-2014-PCM Lima 24 de febrero de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Daniel Figalo Rivadeneira, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema Número 077-2014-PCM Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Jaime Saavedra Chandudí. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Jaime Saavedra Chandudí, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, que Él y la Patria os lo demanden. resolución suprema número 078-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014, vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Midori Musme Cristina de Javich Rospigliosi. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica, René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Midori de Javich Rospigliosi, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Salud, que os confío, si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema Número 079-2014-PCM, Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Juan Manuel Benítez Ramos. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma, Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica, René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Juan Manuel Benítez Ramos, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que Él y la Patria os lo demanden. Resolución Suprema Número 080-2014-PCM Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo a la señora Ana Jara Velázquez. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica, René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana Jara Velázquez, promete por vuestro honor desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío. Ante Jesucristo, mi señor y salvador, sí, prometo. Si así lo hicierais, que la patria os premie y si no, os lo demanden. Resolución Suprema Número 081-2014-PCM Lima, 24 de febrero de 2014. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Piero Goethe Solís. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República, rúbrica René Cornejo Díaz, Presidente del Consejo de Ministros. Señor Piero Goethe Solís, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción que os confío, sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la patria os lo demanden. resolución suprema número cero ochenta y dos dos mil catorce PCM Lima veinticuatro de febrero de dos mil catorce vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de comercio exterior y turismo a la señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez regístrese, comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo presidente constitucional de la república rúbrica René Cornejo Díaz presidente del Consejo de Ministros señora Magali Silva Velarde Álvarez juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de comercio exterior y turismo que os confío si, juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden Resolución Suprema número cero ochenta y tres dos mil catorce PCM Lima veinticuatro de febrero de dos mil catorce vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la Constitución Política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Eleodoro Mayorga Alba regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo presidente Constitucional de la República rúbrica René Cornejo Díaz presidente del Consejo de Ministros señor Eleodoro Mayor Galva juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío sí juro si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la patria os lo demanden resolución resolución suprema número cero ochenta y cuatro dos mil catorce PCM Lima veinticuatro de febrero de dos mil catorce vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones al señor Carlos Eduardo Paredes Rodríguez regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo presidente constitucional de la república rúbrica René Cornejo Díaz presidente del consejo de ministros señor Carlos Paredes Rodríguez juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de transportes y comunicaciones que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la patria os lo demanden resolución suprema número cero ochenta y cinco dos mil catorce PCM Lima veinticuatro de febrero de dos mil catorce vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política el Perú y estando acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de vivienda construcción y saneamiento al señor al señor Milton Fongese Lacerna regístrese comuníquese y publiquese firma Collanta Humala Tazo presidente constitucional de la república rúbrica René Cornejo Díaz presidente del consejo de ministros señor Milton Fongese la Serna juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de vivienda construcción y saneamiento que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie si no que él y la patria os lo demanden resolución resolución suprema número cero ochenta y seis dos mil catorce PCM Lima veinticuatro de febrero de dos mil catorce vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables a la señora Carmen o Monte Durán juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de la mujer y poblaciones vulnerables que os confío por Dios por la patria por las mujeres y las poblaciones vulnerables del Perú sí, juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden resolución suprema cero ochenta y siete dos mil catorce PCM Lima veinticuatro de febrero de dos mil catorce vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando al acordado se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del ambiente al señor al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal o Tálora regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo presidente constitucional de la república rúbrica René Cornejo Díaz presidente del consejo de ministros señor Manuel Pulgar Vidal o Tálora juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de ambiente que os confío si juro si así lo hicierais que Dios os premie sino que él y la patria os lo demanden resolución y la patria resolución suprema número cero ochenta y ocho dos mil catorce PCM Lima veinticuatro de febrero de dos mil catorce vista la propuesta del señor presidente del consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de cultura a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo si juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden resolución suprema número cero ochenta y nueve dos mil catorce PCM Lima veinticuatro de febrero de dos mil catorce vista la propuesta del señor presidente el consejo de ministros de conformidad con el artículo ciento veintidós de la constitución política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de desarrollo e inclusión social a la señora Paola Bustamante Suárez regístrese comuníquese y publiquese firma Ollanta Humala Tazo presidente constitucional de la república rúbrica René Cornejo Díaz presidente del consejo de ministros señora Paola Bustamante Suárez juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de desarrollo e inclusión social que os confío sí juro si así lo hicierais que Dios os premie y si no que él y la patria os lo demanden corrige el senador Bueno Josefina de esta manera se ha concluido con la juramentación del nuevo gabinete que preside desde hoy día René Cornejo Díaz han habido siete cambios ministeriales además de la presidencia del consejo de ministros no tenemos entonces bien se procede ahora al saludo a los invitados entre ellos comerciistas autoridades y políticas en el ministerio de energía y minas como ya se ha mencionado forma parte del gabinete ahora Eleodoro Mayorga Juan Manuel Benítez Ramos en agricultura Piero Guési Solís en el ministerio de la producción Milton Bónguez deja el ministerio de agricultura para asumir la cartera de vivienda Carmen Omonte congresista de la república es ahora la ministra de la mujer y poblaciones vulnerables Ana Jara quien deja justamente esta cartera de la mujer asume las riendas del ministerio de trabajo Paula Bustamante se desempeñó como viceministra de prestaciones del ministerio de desarrollo e inclusión social y es ahora la actual ministra de este sector el saludo por parte de las ex ministras Nancy Laos Gladys Tribeño Mónica Rubio y vemos en la parte de adelante los ministros recientemente juramentados que integran ahora el gabinete de René Cornejo son siete los cambios ministeriales además del de la presidencia del consejo de ministros que asume ahora René Cornejo Díaz se invita a la distinguida concurrencia a presentar el saludo tradicional a los clamantes integrantes del nuevo gabinete de ministros de estado bueno como ese estilo se va a proceder al saludo protocolar por parte de las autoridades y los invitados que han llegado aquí al salón dorado de palacio de gobierno no se encuentra por cierto César Villanueva quien ha dejado el cargo de la presidencia del consejo de ministros es el tradicional saludo protocolar a las autoridades del poder ejecutivo habíamos mencionado Josefina que es este el quinto gabinete que juramenta en lo que va del gobierno y que ahora lo preside René Cornejo Díaz Repetimos entonces Leodoro Mayorga es el ministro de energía y minas Piero Gessi ministro de la producción Carmen Omonte asume las riendas del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables Paola Bustamante el ministerio de desarrollo e inclusión social el ministro de agricultura es Juan Manuel Benítez Ramos el actual ministro de vivienda es Milton von Gess quien ha dejado la cartera de agricultura y Ana Jara Velásquez es la actual ministra de trabajo El saludo por parte de los congresistas de las diferentes tiendas políticas por supuesto de las autoridades del país que se han hecho presentes el día de hoy aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno de Palacio Piero Guesi, el actual ministro de la producción, realizó sus estudios de economía en la Universidad del Pacífico de Lima. Tras egresar de esta institución educativa, ha desplegado una gran trayectoria tanto en el Perú como en el mundo. Cuenta con un doctorado de economía en la Universidad de California y además un certificado de estudios avanzados sobre política económica internacional del Instituto Kiel de Economía Mundial en Alemania. Bien, Josefina, con esta transmisión, le ponemos punto final a esta transmisión. ¿Continúa usted en estudios centrales? No.